muy buenos días amigos suscriptores bienvenidos a una serie más en go play decirle a todos los amigos que aquí estamos con todos los poderes con todas las energías positivas para seguir llevándoles un poquito de entretenimiento de entretenimiento hasta ahí en su casa usted sólo ahí mire los vídeos tome cafecito bueno si no le daño a preseleje de año mejor un día de año tomes una tazadita de leche con canela de la que dio el precio yo no le he probado la que dio el precio ya la probó usted en el paquete así no hay venida ya no no les digo pues como para todos los clientes del alfaro aquí estamos muy pero muy contentos y muy bendecidos porque estamos con vida si ahí está un poco de espina estamos muy contentos y muy felices mariela si estamos muy felices y muy contentos de poder estar aquí grabando aquí estamos todos los que somos y todos los que no estamos como es el dicho a ver va y siempre recordando los amigos suscriptores a hacer bien sin mirar a que aquí no estamos avanzamos un poquito más no está bien ahí si quieren un poquito un poquito despacito suave suavecito nos vamos pegando ya pasó una mariposa amarillita amarillita para nosotros es un gustazo un honor y éste le damos la bienvenida a los amigos suscriptores de go play bendiciones para todos decirles que también pueden hallarnos a nosotros allí en vídeos del salvador go go play go entretenimiento y aventuras de campo y decirles pues que ahí pueden apoyarnos en lo que estamos llevando a cabo que es como una campaña verdad así para poder ayudar al más necesitado en estos momentos que más lo necesita entre necesidades hay más necesidades y la verdad pues hay personas que lo necesitan mucho pues por ejemplo le vinieron a dejar este víveres a mis tías que estaban muy contentas porque estaban comentando parte del salvador go contentas ahí con lo del conflicto porque dejen que tenían pero tiempo de no probarlo y ya echaron su platillo para muchos niños también decirles allí de que algún amigo se quiere unir a esta causa pues bienvenido sea bienvenido sea así como también le damos la bienvenida a una señora que va por allí también que ayuda buenas tardes buenos días el negocio no no perdón hermosas qué pasa 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 cuando No sé, ahorita hay que ver cómo se rebusca uno para las chiquitas. ¿Esto lo vendes a...? ¿Cómo me dijiste que ibas a mandar esto? Pues estos así, los más grandes son a 50 centavos. Y estos así, estos pequeñitos a 3 por el dólar. O sea, 35. Uno sale a 30. Entonces... ¿Y ese? ¿Y ese es para chiquitillas? A ese 50, pero porque está verde. ¿Cómo que es la cara de grande? ¿Pero ese? Con sal. Ahí está. Ahí está el mambler. Está sazonote, fíjese. Está sazonón. Como que es este... Sí, miren. Como que es anona. Sí. Ahí está. Y pues ya hay que salir a rebuscarse con las chiquitas porque a la casa no le llegan, vallén. Sí, si uno no sale con la boca, a la casa no le llega el money money a uno. Véndelo, véndelo. Y que ya vendió alguno. Ah, sí, sí. Miren pues. Ah, sí, está aquí dentro. Ajá, es que me fui así para salir así. Oh, pero qué lindo. Y así por si la holguita le quiere llevar a la mamá o a los hermanitos. Guau, qué lindo. Puedes coger el que más le guste. Ay, mira, qué rico bello. ¿Qué te veo lo que cayó por ahí? No, yo quedé un palco. A las monedas de la yesi. ¿Cómo son estas, dice? A 50. A 50 centavos serían dos monedas de acora. Ajá. O dos de 25. Y ya si lo quiere hacer, si lo quiere hacer son diez monedas. ¿Puede dar este anillo? Sí, es de oro o de metal. Sí, no, es de oro. Pero hay algo más que lo hay que jajajaja. No, yo no sé de eso. No. ¿Él sí sabe de eso? No, de 100 kilates, Andy. Yo sé que era de 14. De 100. De 100, Andy. Ay, mi niño, que él va para atrás. El oro no vale por la cantidad que vaya subiendo, sino que de 10 y de 14 es el más jex. Ay, es un dólar. Y nosotros ya lo vimos. Ya compré, miren. Ahí está. Un peso. Ay, ya le va a pedir. Yo no me va a comprar manguitos, mi amor. Miren, le traigo este rico. Está rico un mango. Ojalá le costen al mercado. Sí, se agarra el mango. No, por eso al hombre le gusta ir al mango porque venga amor, venga a ver. Miren, aquí le tenemos un manguito y le hacemos la invitación a ustedes también, amigos suscriptores, aquí con los manguitos. Que ahí está. También le vamos a ofrecer ahí a ellos por si quieren. Ahí les lo vamos a mandar a la escuela. Dos coras. Serían dos, así. Dos moneditas. Dos moneditas. Ahí está, amigos suscriptores. Si usted quiere un manguito, pues resérvelo desde ya y se lo vamos a tener guardado en la red. Sí tengo, en la casa sí. El espiado ya murió y ni parientes de jodias. Ni parientes de jodias. Nada, ni familia. Ni confiado que yo era primo de él. No, lo vamos a dejar así. No, yo por este sí le doy un dólar aquí. Pero, como le digo, solo si me espera ir a la casa o bueno que usted ya va. No, después a regreso. Y como ahí estamos cerquita, pues ahí se va a ir a las otras casitas. Sí, voy a ir aquí nomás porque tengo que venir a hacer el almuerzo y todo. Entonces, vamos a ir a la cama. Sí, porque este saquito se ve solo. Va pues, así quedamos entonces. ¿Pongas el yehuale? Ajá, para ver el plantel. Para ver el plantel. Pues claro. Esta es la camisita de mis retoños, pero hoy que ya no le queda porque se me está poniendo bien gordito. Va que el Milton. Yo como que agarra sin va en las portadas. Así me agarra sin va en las portadas. Ese muñeco. Sí, merito. Solo porque a usted no le faltan los dientes que a él le faltan. Pero eso no está tan difícil. ¿Qué tal comiéndome este mango? No, yo le puedo hacer el favor. Guárdale un carcañalazo. Vaya. Ay, aquí está la hecha, miren. Ahí está, ven, ven. La Génesis siempre me va a decir que le enseñe, pero ella se lo hace aquí. Ajá, es que la envuelve en toda la mano. Entonces, sí sale, va. Porque sale, pero se deshace. Entonces, le digo yo, es aquí, uno pone la mano aquí y este dedo aquí, ve. ¿Ves? El guayá, ahí va. Y luego le va haciendo aquí, aquí y luego aquí. Y ahí está. Y ya queda. Bien. Bien rico se ve. Bien. Ya le bajó un poco la carga y yo le fui a hacer algo acá antes de grabar. Es que lo andaba lleno. Pues sí, lo andaba lleno. Yo lo fui a caminar para la casita y ella. Es que usted es. Ah, pues bien. Va, pues entonces este pesa una roba. Sí. Es que este es pesado. Está bien pesado. Va, pues entonces ahí lo miramos más rato. Bueno, pues. Es donde lo mire. Hay muchas bendiciones para todos. Bueno. Me los cuida y me los llena de bendiciones. Y saluditos para todos los amigos ahí. Para todos los papis. Para el gato. Para este, Alfredo. Para Carlito. Para el suegrito le digo yo a Carlito. Mi suegrito. Ajá. Y entonces ahí para el ruso también. Saluditos especiales para todos. Y bendiciones. Bendiciones para todos. ¿Qué le puede la ya se sigue? 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 En esos recorridos. Si se pierda ya por ahí activa el GPS. ¿Qué le puede la ya se sigue? Si. O que grite. ¡Uh! Se va a dar bien, hija. Ahí está. Se ven a las monedas ya. Ajá. Ya. Ya hubo ahí el atarrayazo. Ah, pues sí. Se ven bien antiguos. Solo que a mí no me caben. ¿Será que la bolsa es chiquita o el mango es grande? No, la bolsa es pequeña. Sí, la bolsa es chiquita. La boca de la bolsa es chiquita. Aquí me va a ver más caderona. Ajá, no. Y te va a botar el pantalón. Sí, poné este es lo peor. Mira, papá, oye. Ah, ya. Tóxico. No, pues es que en esta bolsa, a ver. Ah, en la bolsa decía él. Ah, los otros porque somos mal pensados, majeres. Sí, con el guastillo. Este para mi mami, este para el gordo. Para el gordo. Lo voy a guardar. ¿Cuál gordo, vos? El niño. Ay, como René me lo ha quedado de ir a traer. No sé cuándo, pero me lo voy a traer. Ah, el otro gordo. Yo pequé, caslito. No sería mucha molestia. Primero ver el... El producto. Yo me voy a traer, hijo. Lo hubiera una bolsa negra. Lo hubiera amarrado. Un nailo. Enmarrado. ¿Para que no se vaya a mojar? Por ahí, me lo pasan por medicina legal. Me tele una bolsa y amarrarlo aquí. Oxigenadito va a venir el viejo. Amarillito le va a ver el pelé. Chapuda. Bien tiecesito. Chapudito. Chapudito. Lo voy a traer cocido. Sí. Y en diante, hermano. No le amagas. Ahí estamos. Invitando a los amigos suscriptores. Nosotros siempre le hacemos la invitación ahí a los amigos suscriptores que nos miren en el Salvador. Go! Go play! Go play! Aventuras de campo. Y go entretenimiento. Bendiciones para toditos. Que Diosito me los bendiga siempre y que me los tenga ahí con buena salud. Y siempre invitándolos a la campana que tenemos. Se le echa sal. También limón y se come. Y el mango se come, se come, se come, se come. Relajado, relajado, relajado. Este mango es ácido. No, pero está bien rico. Y vamos a seguir nosotros nuestra rutina, nuestro diario. Y los vamos a ver en el próximo.